Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Yo no creo en revolución, nunca fue parte en mi canción. No creo en blanco y negro y el fanatismo sin razón, creo en el amanecer, el ver el sol en mi bandera, ahogarme en el sentido, destrozando el sinsentido, veo en el mundo la selva. Que nada puede cambiar hoy, que nada puede cambiar hoy. Hay estafadores porque hay quien deja estafar, critican el silencio porque quieren escuchar. No necesitan más palabras para cantar una canción, ni mil doscientas frases que no tengan corazón. Demasiado ciego para poder ver, demasiado necio para no poder creer. Pensando diferente, sin prisa lentamente, somos parte inconsciente de un mundo de ficción. Donde las bombas no nos duelen, ni la causa es indiferente, donde está el horror, en vivo y en televisión. Demasiado ciego para poder ver, demasiado necio para no poder creer. Demasiado necio para poder ver, demasiado necio para poder creer. Demasiado ciego para poder ver, demasiado necio para poder creer.